Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, como sabéis tenemos clara de esta semana y por tanto hay que dar un repaso a las noticias que publican las redes sociales. Jair Russel, piloto de los viernes de Ford India. Para el viernes de esta semana los libres supongo que estará este hombre. Fue el línea del equipo de Mijai Maya. Pues nada, ya sabemos quién es y quién sigue protegido de Mercebe. Ojo al dato. Otro orden de cosas. Alonso visita a Toyota para tomar contacto con el lema de Toyota. Perfecto. Bueno, esto quiere decir que creo que Alonso ya va a probar el asiento o cosas para el Mance que tiene que ir preparando para el año que viene. Esto porque lo digo para que lo sepan. Bueno, Alonso podría hacer el primer test en Bahrein. Perfecto. Entre más test haga en España el piloto para Alemán. Entonces, van a estar preparado. Mmmmm. Harley, piloto de Toro Rosso, cree que pueden luchar por los puntos. Perfecto. A mí, ¿qué quiero decir con esto? Que ellos tienen que luchar, pero no olvidéis. Ellos no están ahí para luchar ahora, están ahí para demostrar que si luchan mejor que mejor, porque más lo van a demostrar que merecen estar en la fórmula 1. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que no se deberían auto presionar. Ni él ni Gasly. O sea, el equipo ha decidido ponernos ahora para probarlos y tal, y ahora lo que tienes que hacer es demostrarlo en carrera, no hablar. Es como dije antes con Felipe Massa, que el video lo tendréis pronto, que a mí una de las cosas que no me gusta de varios pilotos, entre ellos los jóvenes, es que tú digas, ¿no? Es que, por ejemplo, es que en la primera carrera se puede demostrar, no, tú no te metas presión. A la prensa va a decirles que tienes que trabajar en el medio, lo que sea, pero no te metas presión, no metas más presión de la que ya te van a dar. ¿Vale? Y creedme que esta gente tiene la presión de Heimund Marco, la presión de Frank Toss, y la presión de que también lo está viendo, que dicen Horner, así que, ¿más presiones? No. 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 Nosotros lo hemos pasado, con Carlos Sainz, con... y con otras personas. Con Carlos Sainz, con Bauer, no, con... no se llama este, con el Persuari, con... con Wemi. Es un imodio de fuera, no lo vimos nosotros. Bueno, vamos a... a ver qué nos cuenta el jefe de Renault, jefe creo que hay de Carlos. Bueno, vamos a ver más... Gracias. Gracias. Tenemos que acordarnos de que estas cosas supusieron el reloj de cabeza para equipos, ingenieros y pilotos. Y que no es justo, que a veces no nos damos cuenta de que primero les obligamos a construir y luego les decimos no, vamos a quitar eso. Hay que ser conscientes a veces de que los equipos hacen grandes esfuerzos y más ahora si vas a limitar el presupuesto, como lo quieres limitar, tienes que tener más en cuenta lo que estoy hablando. Vale, porque señores no es fácil, no es fácil y yo no soy experto en eso. Pero yo según lo que leo aquí y pienso y opino, opino muy parecido. Hay que ver a veces las cosas de perspectivas distintas, darse cuenta de que no siempre, cuando tú propones un avance y luego lo retiras, no todos los equipos pueden redactarse pronto. Y ese problema lo podemos tener en muchos equipos. Sí, ya lo sé, claro. Pero de eso se trata. Claro que sí se trata de eso. Tenemos un Ferrari que amenaza a morirse. Por segunda o tercera vez ya. Si las cosas no se hacen ya de su manera. Que si se estallan y se van, se pierden cosas en el campeonato, sí. Pero creo que el sentido no es decir me voy. Es decir, vamos de acuerdo con la FON, con los demás equipos y buscamos alternativas. Y si las proponemos a los nuevos dirigentes. Yo pienso que Liberty Media ha tomado muchas buenas sesiones este año. Que el cual se ha querido poner para que el espectáculo sea mejor y que en vez de tanto criticar hay que ponerse un poquito a decir mira te ayudo. Y si te ayudo tal vez yo también consiga algo. Ferrari consiga estar ahí en las negociaciones. Por ejemplo, Fernando Alonso, Honda, Renault cuando hubo todo el problema de los cambios de motores. Si no hubiese estado la FIA y Liberty Media de por medio. Os aseguro que eso que, que pasó, no pasa. O al menos no pasa tan fácil. Con esto que quiero decir. Que hay que buscar un sentido común en las cosas. Un sentido en el que no se hagan perdiendo ni el espectador ni los equipos. Ni mucho menos la Fórmula 1. Y con respecto a las reglas espero que sean más evolutivas y constantes en algunas cosas de reglamento. Y nos dejemos de decir. Tecnologías que ponemos, tecnologías que quitamos. No es el camino. El camino es conseguir que las cosas cuando pasen, pasen por algo interesante. O sea, se pone una tecnología que sea, buscar la base, ecología, gasto, gasto, no un gasto apresurado y esas cosas es lo que debería de motivar. Pero, como siempre, pasan en todas estas cosas. Y en este deporte, una normativa se hace por un camino. Se decide sin el apoyo de los demás. Y luego miren los problemas que les salió mal en la jugada. Recordemos la clasificación que nos inventaron en principio de temporada y después tuvieron que abolir. Y no sé si fue este año o en el año anterior. Pero ahí creo que tuvieron que aprender una cosa. Para que, bueno, sea de acuerdo en cosas fundamentales. Y no en el reglamento, sino en las tecnologías que se van a aplicar nuevas. Creo que es importante aprender todos. Bueno, el halo también lo tuvieron que hacer. Se dieron cuenta todos. El halo lo necesitaban ponerse de acuerdo. Porque por mucho que no lo quisiesen, iba a entrar y mejor que entrase lo mejor posible para que entrase más. Se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta. O deberían haberse dado cuenta. También lo digo. Deberían. ¿Por qué? Porque hay gente que no se da cuenta dónde está. En este caso es eso. Es intentar conseguir un consenso. Yo sé que por ejemplo, Macroner, Onda dirá. Onda. No Macroner, Onda. Onda. La marca Onda, demostró sus trabajadores notores, dirá. Que muy bien tecnología que yo a lo mejor no pude aprovechar. Me parece bien más espacio y encima tengo que fabricar un mundo nuevo mejor que mejor. Aunque ellos querían evolucionar desde años, según tengo entendido por lo que yo he leído. Pero, del dicho al hecho, siempre hay un buen derecho. Con esto que quiero deciros que es lo que hay. A ver si es más. no Señor Pérez, me gustaría más lluvia más este año, pues ponte de acuerdo con el meteorólogo de turno y díselo, a ver qué hacen, se inventan la máquina de lluvia o se ponen lluvia artificial como es nuestra teoría. Bueno, pues nada, ponemos estas cosas de actuaría y qué deciros, a ver, eso que dijiste sobre Ferrari lo pienso. Luego, vamos a revisar los tuits, los que he publicado yo en respuesta a algo y esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque yo respondo a muchas que no agentes, en este caso he respondido a los que he dado. La persona, la Fórmula 1, no lo tengo aquí, pero... Bueno, vamos a dejarlo así y ya está. Recordar los horarios y esas cosas, vamos a buscarlo. Vale, aquí tenéis que ver algo. Cualquier cosa, estaremos aquí pronto contando lo que podemos contar y nada, que les deseo un gran premio a Brasil. Además, ya les dije todo lo que tenía que decir en el vídeo, que vais a ver que está medio. Y poquito más. ¡Avatarlo, avisamos aquí! ¡Vamos! YETE